Hola, amigas y amigos. Hoy tenemos con nosotros a uno de los mejores guionistas del cómic español, Hernán Migoya. Hablaremos con él de Los mares del sur, su nuevo álbum del ciclo Pepe Carvallo, que realiza juntamente con el dibujante Bartolomé Seguí. Bueno, seguro que será una entrevista que no tiene desperdicio y que os animo a ver hasta el final. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Comics 21. Hernán Migoya ha escrito cómics, ha escrito libros, ha dirigido un largometraje y varios cortos. Estuvo en El Víbora, en Glenat, en Norma. Creó la serie de nuevas hazañas bélicas, haciendo guiones para 22 dibujantes, ni más ni menos. Ha guionizado más de 20 álbumes. Autor prolífico, todoterreno, con una fuerza arrolladora que le lleva a conseguir todas sus metas, aún sin proponérselo. Y es que Hernán es todo menos un trepa. No le compran ni los privilegios ni las subvenciones. Profesional íntegro, de una pieza. Solo cambiaría su exitoso destino si un ser querido lo necesita, como ha pasado ahora con la enfermedad de sus padres. De algo estoy seguro. Si hubiera tres migoyas más en el cómic español, este sector iría rodado. Actualmente está convirtiendo los libros del detective Carballo, escritos por Manuel Vázquez Montalbán, en unos cómics fascinantes, junto al dibujante Bartolomé Seguí, Premio Nacional de Cómic. Bueno, el proyecto de Carballo nació de una manera, sí, absolutamente espontánea, realmente. No hay una premeditación, por mi parte, de estar años anhelando llevar a Pepe Carballo a las viñetas, sino que simplemente fue más bien un tema de oportunidad y también de afinidad, digamos, con el hijo de Vázquez Montalbán, con Daniel Vázquez Ayés. Sin su complicidad hubiera sido imposible hacer Carballo. Yo realmente coincidí con Vázquez Ayés porque una amiga común se empeñó en presentarnos. Él es escritor, es muy buen escritor, además. Tiene una novela negra fantástica llamada Elena. Y esta amiga, Yusia Ramis, que es una maravillosa escritora también mallorquina, me dijo, tenéis que conocer a Daniel, tenéis que conoceros porque los dos estáis igual de locos. Entonces, nada, quedábamos los dos en Barcelona. Ella tenía que venir, pero al final no pudo venir, así que Daniel y yo, pues un poco cortados los dos, nos dedicamos a beber en el Born de Barcelona. Y yo creo que ya estábamos, yo ya estaba un poco perjudicado hacia las 12 de la una de la madrugada. Habíamos hablado mucho sobre su padre, sobre Vázquez Montalbán, porque yo tenía muchos recuerdos a los 15 años de una visita que hizo a la Biblioteca Municipal de Bárbara de Valles, Vázquez Montalbán, que curioso. Y él estaba muy interesado en saber mi experiencia con su padre, ¿no? Porque yo me atreví con 15 años ya a sacarle el tema que siempre me ha obsesionado durante todos estos años, que es la colonización estadounidense. Le pregunté, con 15 años le pregunté, señor Montalbán, ¿ustedes que son tan de izquierdas y que se repite en esta sociedad catalana, se repite que la cultura solo puede ser de izquierdas, ¿por qué demonios están tan obsesionados siempre con la cultura estadounidense? Hablando del jazz, hablando del cine negro, hablando de... O sea, cualquier cosa venga de Estados Unidos es maravillosa, cuando ni mucho menos es de izquierdas, en la mayor parte de los casos. Y sin embargo hay un purismo aquí brutal hacia todo lo que es cultura nacional española. Y eso le hizo mucha gracia, bueno, además Vázquez Montalbán me dio la razón, cosa que me... por la fascinación hacia la cultura imperialista, contestó él. Inevitable, ¿no? En los pueblos colonizados como los nuestros. Y nada, yo le conté eso a Daniel, estábamos así todos de cachondeo, yo ya muy borracho, la verdad. Y de repente se me ocurrió, se me encendió la luz y dije, Daniel, ¿y por qué no se hace? No sé si le dije, ¿por qué no se hace o por qué no hacemos? Pepe Carballo en cómic, no se ha hecho un cómic. Y él me dijo, allí mismo me dijo, lo vamos a hacer, lo vas a escribir tú, y lo vamos a sacar adelante, de algún modo u otro, ¿no? Y efectivamente fue, en realidad fue relativamente sencillo, a partir de ahí fue bastante sencillo. Las gestiones, yo enseguida llevé a Norma Editorial el proyecto, porque creía que Norma era la editorial española adecuada para algo así, de estas características, con un personaje ya... que forma parte del imaginario popular colectivo. Entonces, Norma llegó un acuerdo con Carmen Balsells, con la agencia Balsells, etcétera, etcétera. Ellos hicieron esa gestión, y yo me esperé seis meses, pero yo he sido, digamos, que editor y redactor, como tú sabes, de editoriales de cómic. Entonces, tengo mucho respeto también a la labor editorial. Y lo que no quería hacer, no quería cagarla, influyéndoles yo en el dibujante que yo escogería para hacer Carballo. Decía, no, tú hace tiempo que no estás en el mundo del, digamos, de la industria del cómic, de la parte de atrás, desde atrás, editando. Por lo tanto, no estás tan al tanto de los nuevos valores de cómic que hay ahora, de los nuevos artistas, deja que sean los de Norma los que elijan al artista adecuado para llevar a cabo Carballo, ¿no? Y entonces, pasaron seis meses y no me decían nada. Y entonces, un día me llamamos Carvaliente, el director de Norma, y me dice, oye, es que estamos probando un montón de dibujantes y ninguno nos da la talla. ¿A ti no se te ha ocurrido alguien? ¿Tú no tienes, no sé, no has pensado en alguien que pueda dibujar las aventuras de Carballo en cómic? Y yo digo, coño, yo siempre, yo sé que he tenido siempre una sola persona en la cabeza, que es Bartolomé Seguí. ¡Hostia! Pues, es verdad, no es mala idea. Y lo llamaron ese mismo día, y ese mismo día, Tumeu, Bartolomé Seguí, dijo que sí. Porque él era muy fan de las novedades de Carballo, ¿no? O sea, que nos podíamos haber ahorrado seis meses de espera a la búsqueda de un dibujante. Pero, a partir de ahí, todo, la verdad es que fue... Excepto esos seis meses de espera, todo fue sobre ruedas. ¿Cuál es el proyecto de género basado en nuestra propia cultura, ¿no? En la cultura catalana, en la cultura española. Siempre es muy complicado en un mercado que está copado por un mainstream brutal, con unos códigos narrativos que hacen universales a base de machacarlos, como es el de los superhéroes, ¿no? Yo siempre pienso, ¿qué se diría de nuestro país, qué pasaría, qué se diría de España si el 80% de los cómics o el 85% de los cómics que hiciéramos fueran protagonizados por toreros y no importáramos cómics de fuera, no publicáramos nada que se publica fuera, pero contratáramos como mano de obra barata a los artistas de fuera para que hicieran esos cómics de toreros. ¿Qué llamaríamos ese país, no? Yo creo que fascista sería lo mínimo que se escucharía entre nosotros. Entonces, en un terreno así, tan complicado, donde todo, 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 casi todo es superhéroe y lo que no es procedente de fuera, o sea, lo que no es, pero que está ahí triunfando, excepto el humor, ¿no? Que el humor sí es algo muy de aquí y que triunfa muy de aquí a través de revistas como El Jueves y de autoras que están ahora triunfando como Aroa Travé. Casi todo lo que, casi todo procede de, casi todo, digamos, el cómic comercial viene de rebote de otro país, ¿no? O de Estados Unidos o de Francia. Los autores que ahora son masivamente conocidos aquí han triunfado antes en Francia. Entonces es muy complicado porque realmente no hay una industria y es muy complicado sacar adelante un TVO, un cómic, con historias basadas, o sea, sobre todo con la perspectiva comercial que pretendemos, ¿no? Porque Tomeu Segui es un premio nacional, es un autor muy profesional, le dedica año y medio a cada álbum y obviamente pues necesita un presupuesto mínimo, ¿no? Para eso, entonces, en el mundo del TVO español, de la novela gráfica española, donde se pagan 2.000 euros en total por una obra, ¿no? Donde los editores pagan 2.000 euros por una obra, pues es muy complicado sacar adelante, la verdad. Entonces, Carballo va bien, pero queremos que vaya lo suficientemente bien como para continuar con la serie. Yo asusto a Segui diciendo que mi sueño sería que adaptáramos todas las novelas de Carballo, pero claro, son más de 20. Tenemos una edad, le dedicamos año y medio o dos años a cada adaptación, con lo cual yo creo que moriremos más o menos hacia la decimocuarta o la decimoquinta. Y entonces nos pondrán dos sustitutos de estos como ponen con Astérix y Obélix. Y me imagino que pondrán a un imitador de Segui y pondrán a un guionista que suelte exabruptos como yo. Y seguirán adelante. Ese en realidad sería nuestro sueño, ya veremos si lo conseguimos. Yo creo que sí está teniendo éxito nuestra serie, llevamos tres álbumes. Sí está teniendo éxito Carballo, está teniendo muy buena acogida crítica. Este álbum en concreto, Los mares del sur, es también creo que el álbum que está gustando más. Tiene su sentido porque también la novela de partida era un material bastante más rico a la hora de poder adaptarlo visualmente y narrativamente. La soledad del manager, por ejemplo, es una novela muy árida para adaptar porque es una de mis favoritas, pero por razones personales, porque creo que le salió muy del alma a Vázquez Montalbán esa novela, que en el fondo es como una minigénesis de Los mares del sur. Es un poco la misma historia casi, pero Los mares del sur quizá con un enfoque un poco más amplio y universal. Pero era una novela complicada de adaptar. Y como yo desde el primer momento sí que un poco como base del proyecto, como fui un poco el agente del proyecto que lo llevó adelante, gracias a la confianza absoluta de Daniel Vázquez Salles, lo que sí tenía claro es que quería ser muy fiel a Pepe Carballo. Es decir, ¿por qué las películas, por qué las series no le gustan a los fans de Carballo? ¿Por qué no gustaban? Porque realmente no reflejaban al Pepe Carballo real. El Pepe Carballo real no es una historia americana de crímenes y tiros y no es My Hammer. Entonces, claro, las adaptaciones se quedan un poco con la superficie, con el caso, con las chicas, con el sexo y con la acción. Pero es que Pepe Carballo, en realidad, siempre lo digo, ahora las novelas de Pepe Carballo son... Adaptar a Pepe Carballo ahora es como adaptar a Jane Austen, ¿no? Porque son novelas de época. Siempre lo fueron, en realidad. Siempre fueron unos episodios nacionales de España, de finales del siglo XX. Vázquez Montalbán lo que pretendía era reflejar nuestra realidad. Y tú lees una novela de Pepe Carballo y hay su... Y lo último de las novelas de Pepe Carballo es, digamos, La salsita de género negro. Pero debajo de La salsita de género negro, hay una novela que es un análisis social y político de la España de entonces, en el momento, además, en que se estaba escribiendo, en el momento en que lo estaba viviendo el propio Vázquez Montalbán, alucinante, ¿no? Y a mí eso me fascinaba, decir, hostia, lo que sí es interesante es que a veces te preguntas, ¿y por qué adaptan esto a cómico? ¿Por qué hacen una película de este libro? Si no tiene ningún interés adaptarlo, si lo interesante es leerlo, ¿no? Y resulta que las novelas de Vázquez Montalbán sí tienen mogollón de interés hoy día, adaptarlas a cómic, porque es recrear una época que ya no existe, ¿no? Entonces, para eso seguí, además, que vivió en los 80 en Barcelona, es maravilloso porque él recuerda muchísimos detalles que yo no viví, porque yo llegué a Barcelona, digamos que a finales de los 80, primero, cuando entré a los 19 años en Macoqui, pues empecé a... en el 89-90 es cuando empecé un poquito a alternar por Barcelona, pero él, que es unos 10 años mayor, sí vivió eso, ¿no? Entonces lo reflejaba de maravilla. Así que nos lo pasamos maravillosamente trufando la atmósfera de los álbumes, de esos detallitos que yo sé que un montón de gente va a reconocer, un montón de lectores va a reconocer, y que otros que no han vivido esa época van a apreciar porque realmente les das una Barcelona que ya no existe, que es la Barcelona Preolímpica, ¿no? Más allá de que yo soy muy fan de los casos de Carvallo y de que yo soy muy fan del género negro y de que soy muy fan del hard-boiled, además, del rollo duro que lleva Carvallo, de las hostias que se dan y de todo eso. A mí me encanta todo eso, pero ya tenía muy claro que no íbamos a tirar por las adaptaciones tipo Parker, ¿no? Como las que se hicieron de las novelas de Richard Stark, de Donald Westlake, porque no es hard-boiled estadounidense. O sea, queríamos ir al fondo, ¿no? Entonces, creo que el éxito, creo que el éxito de los álbumes de Carvallo, que está teniendo Pepe Carvallo en cómic, es debido a que es el Pepe Carvallo real, a que la gente realmente reconoce y dice, sí, hostia, este es Pepe Carvallo, porque están sus reflexiones sobre la sociedad, sobre la política, sobre la transición a la democracia, que es justo en esa época, sus opiniones sobre gastronomía, sus opiniones sobre sexo, y ese desencanto que siempre nos rodea a los españoles, ¿no? Con el tema del progreso social, ¿no? Entonces, a mí, me hace mucha gracia porque empecé a hacer Carvallo cuando vivía en Perú, y mis amigos peruanos, que leían, que leían los álbumes de Carvallo, decía, joder, es que... ¿eres tú? O sea, casi... Y es algo que me hermana mucho con Vázquez Montalva, me siento muy identificado en su manera, políticamente no tengo nada que ver con él, pero en la mirada esa, melancólica, desengañada, hay un poco... hasta las narices de todo, y en el sentido del humor retorcido y cínico, y no cínico, sino más bien irónico, ¿no? Y un poco tal, pero también en el desencanto, me siento muy identificado con él, y mis amigos peruanos, que nunca han leído Vázquez Montalva, siempre me dicen, joder, pero es que estamos leyendo esto, y tío, y pareces tú, ¿no? Entonces eso a mí me hace mucha gracia, porque nunca había pensado algo así, y me lo han dicho ya un par o tres veces. La cuestión es que estaríamos... Yo estaría muy feliz de seguir haciendo Carvallo, porque... Pues por eso, porque me proyecto mucho en la adaptación, creo que Segui y yo estamos esforzándonos mucho, esforzándonos mucho, estamos intentando trabajar como si realmente viviéramos en una industria real, sólida, española, ¿no? Sin pasar por Estados Unidos y sin pasar por Francia, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá dure más, porque además la siguiente es asesinato en el Comité Central, y... Y claro, es una novela súper interesante, porque es Carvallo, es como Tarzán en Nueva York, Carvallo va a Madrid, ¿no? Entonces el Carvallo va a Madrid, el Tarzán en Nueva York siempre es muy divertido por el contraste y en cómic más todavía, ¿no? O sea, sería muy divertido hacer eso y además meternos en los intríngulis del Partido Comunista, de la época y tal y cual, que es un poco el centro de la trama de la novela original. Así que felices, la verdad, con la saga. Escogimos a Vengachara, porque la otra opción, como tú bien has dicho, es Jean-Louis Trintiñán y Jean-Louis Trintiñán tiene una cara de pasmao que yo no lo veo, haciendo a Carvallo, la verdad. Yo le tengo mucho cariño a Trintiñán, porque además de que he seguido bastante su cine, bueno, tengo una relación especial con todo el tema que le pasó a su hija, la pérdida de su hija y todo eso, es un tema que yo seguí mucho, porque me tocó en París cuando sucedió y bueno, o sea, le tengo mucho cariño, pero realmente, Gazara, a ver, no está mal dicho por parte de Montalbán que son dos buenas, dos muy buenas opciones en el sentido de que físicamente sí dan el pego de Gallego, o sea, tú ves a los dos, Trintiñán tiene un punto céltico muy interesante y digamos que a mí me gustó más Gachara porque él tiene más el punto de cabroncete Gallego, la mirada de cabroncete y también de ojos medio grises, metalizados, pero esa mirada de cabroncete cantábrico, a mí me, bueno, claro, yo soy muy fan de Gachara, siempre me gustó mucho como actor, entonces cuando Daniel me contó eso, el hijo de Montalbán me contó que su padre, sus favoritos para encarnar a Carvallo en un mundo ideal hubieran sido Jean-Louis Trintiñán o Ben Gachara, pues lo estuve reflexionando y realmente a mí mi corazoncito siempre se iba hacia Gachara porque a nivel expresivo me parece este punto de la mala leche, este punto del carácter, de este punto así más mediterráneo, me gustó como modelo pero obviamente quien lo decidió finalmente fue ese geek que es el que lo tiene que dibujar, o sea, tú le propones y él es como Dios, él dispone, o sea, yo le propongo 20.000 cosas y claro, tengo que aceptar que él no lo puede hacer todo, ¿no? Entonces él tiene la decisión final de a quién se parecía Carvallo y sí tiene un poco el rostro de Ben Gachara, él dice que también tiene un poco la complexión de Bruce Reynolds y bueno, usamos estos modelos un poco, a mí me sirve también para visualizar a la hora de hacer el guión y yo espero que también a seguir le sirva un poco para guiarse él y que luego él tome un poco sus decisiones, él ya sea apropiado en este álbum queda clarísimo ya que el Carvallo ya es suyo, por así decirlo, ya se ha hecho mucho con los personajes, a mí me gusta mucho especialmente cómo dibuja a Charo, Charo tiene un punto muy travesti que a mí me atrae mucho, me parece muy interesante porque tiene así la nariz un poco rota y quebrada y tiene un punto así de mandíbula masculina y tiene ese punto de gata list, tiene ese punto como de tía echada para adelante de aquella época del cine ese y de los años 70 españoles, un poco agresivo, ese me gusta mucho pero le da mucha personalidad que es mi personaje favorito de la saga y luego estoy muy contento de que de que Viscuter se parezca a Víctor Israel que es un actor catalán que a mí me espantaba de niño siempre en estas coproducciones raras, ¿no? en No profanar el sueño de los muertos en mil espagueti westerns en un montón de sitios salía este señor que era como una especie de Martin Feldman nuestro, ¿no? Un de loco por allá. Exacto, pero calvo que es también muy de aquí y con los peluchos así y esa cara así rarísima y ese sí fue uno de los, ese sí fue curiosamente una de las referencias que a mí me salió releyendo las novelas de Carvallo ya de cara a adaptarlas. Yo estaba leyendo la descripción de Viscuter que me parece que es en La Soledad del Manager donde ya no me acuerdo donde aparece por primera vez y ríes la descripción y dices, hostia, es que es Víctor Israel porque lo hace muy de pelo zanahoria pero aparte de eso es la cara de tal como lo describe, no sé si lo compara con un feto, no sé, es muy cruel Vázquez Montalán a veces describiendo y dices, coño, es Víctor Israel. Entonces, en este álbum concretamente está que se sale Viscuter, o sea, hay tres, cuatro, cinco viñetas que dices, qué maravilla, o sea, qué plasticidad tiene el personaje, qué gracia, qué autenticidad y qué característico ha quedado, ¿no? Entonces, me parece, en ese sentido, seguí esta haciendo una labor impresionante porque no para de darme alegrías. La labor de un, yo que hago literatura también, que escribo novelas y tal, para mí el cómic es mucho más, disfruto mucho guionizando cómics porque el proceso es mucho más feliz que el de la novela, ¿no? El novelista está ahí meses solo y, bueno, habrá novelistas que estén cada poco dando a leer cosas, ¿no? Capítulos a sus amigos o a su pareja o a quien sea, pero yo soy de los de encerrarme meses y no se lo doy a leer a nadie, ¿no? Porque quiero tener mi visión íntegra, volcada, pero claro, estás solo ahí, tú solo, sufriendo, digamos, con la criatura que estás pariendo y, sin embargo, el cómic, envías el guión y cada semana, cada dos semanas, cada tres semanas recibes una recompensa en el proceso, ¿no? Recibes una página terminada, recibes el lápiz, el boceto, el no sé qué, entonces es súper bonito, ilusiona mucho cuando recibes cada página nueva, sobre todo en el caso de Seguí porque es un maestro y en el caso de Carvallo que es un proceso que trabajamos mucho porque yo me hago un storyboard para mí que él no quiere ver antes de hacer el guión que como tú sabes el guión de cómic es muy similar al cinematográfico antes de hacer ese guión técnico digamos que yo me hago un storyboard completo de las 72 u 80 páginas que tenga la LUN para saber que todo encaja y lo repaso, lo reviso y después con el storyboard mío al lado voy mirando y lo voy trasladando variando lo que calgui lo que haga falta lo voy transcribiendo cuando llegamos al guión técnico pero ahí mejorando pero es como hacer dos veces un guión entonces a partir de ahí si se lo envío a Seguí y él me va enviando enseguida cada semana me va enviando una página tal cual y es alucinante porque prácticamente obviamente a Seguí prácticamente no hay que corregirle nada el tío es una bestia y lo único que las únicas peleas que tenemos es cuando no me pone cuando no me pone detallitos de la época que ya había documentado de que mira pero coño no se ve la etiqueta de ese whisky que está al fondo en la mesita de esa etiqueta de tónica de la época y tal que yo quería que saliera y como coño voy a dibujar la etiqueta si está al fondo de no sé qué lo que no voy a hacer es un plano solo para que se vea para que se vea la etiqueta de la tónica o del pero aparte de eso pues claro eso es una alegría poder trabajar así con un señor artista como él o sea la verdad es que estamos felices y de verdad que estamos muy agradecidos a la gente que como tú lo está divulgando sobre todo lo está disfrutando y está hablando haciendo un boca oreja de que es una saga que merece la pena y sobre todo que es una saga que habla de cosas de aquí y donde pues cuando los personajes van a la cama aparecen desnudos no es como Hulk que le da un ataque de ira se vuelve rabioso me dijeron tienes que leer este porque da miedo es un Hulk de terror es un Hulk de terror lo nunca ha visto es súper maduro es súper para adultos y lo lees y Hulk se vuelve Hulk y sigue teniendo el pantaloncito cubriéndole las partes como si fuera un pantaloncito mega elástico tiene que ser mega elástico para que eso aguante su transformación y dices yo no puedo o sea no sé yo a los 17 años ya dejé de leer esas cosas pero y no quiero caer tampoco en el viejete aquí rabiando porque sé que todos los géneros tienen su dignidad y todos los géneros tienen su interés y depende del artista que hay detrás además siempre para que algo mole o no mole lo que me lo que me fastidia es que eso tape todo lo demás eso me fastidia mucho entonces que la gente que la gente después tú haces un señor que le da un ataque de ira se convierte en Hulk y se le ve el pene y lo rechazan diciendo esto no es normal no no perdona lo que no es normal es lo otro lo que no es normal es lo que tú te estás tragando como normal y que si fuera español te estarías partiendo de la risa y lo estarías ridiculizando y te está y estarías degradando a los artistas diciendo que patéticos sois pero como te viene de ese país maravilloso que nos lo tragamos todo desde allí como McDonald's pues nada es maravilloso entonces estamos intentando narrar a nuestra manera narrar a una manera yo yo soy muy 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 fan de los polares franceses realmente y estamos intentando darle un enfoque mucho más europeo a la narración también sin sin tanto primer plano sin tanto sin intentar que la acción sea dinamismo Marvel sino darle darle un rollo más naturalista y sobre todo más que cuando dan un puñetazo los puñetazos duelan y o sea un realismo mayor por así decirlo en vez de 50 puñetazos metemos uno pero el que metemos pues es más bien dado a ver Carballo desde el principio se generó norma tuvo claro norma editorial que para cubrir las expectativas de presupuesto artísticas digamos tenía que hacerlo en en condición de coproducción como se hacían antes los spaghetti western entonces en realidad el proyecto desde el principio se vendió en un lote de tres a Dargaux en Francia Tunue en Italia y siempre me olvido de los pobres portugueses no sé una editorial portuguesa entonces en base a eso se gestionó todos todos digamos que invirtieron un poquito para que se hiciera posible el tema de Carballo porque si no porque claro Carballo es una saga que no se puede hacer por por dos mil euros o sea entonces se necesita una base mínima sabemos que tengo entendido que en Italia ha ido muy bien sobre todo y bueno y estamos esperando ahora que se renueve este nuevo lote de tres nuevos álbumes para para poder continuar la serie de momento el arranque del tercer álbum creo que está siendo muy bueno la portada por ejemplo yo siempre tengo muchas dudas de si la portada funcionara o no creo que está funcionando cuando creo que en ese sentido Segui y yo formamos una simbiosis muy buena porque porque ahí yo tuve la idea del tema del tema de 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 hacer esa recreación de Goguin pero claro eso se lo dices a cualquier otro artista y te manda a la mierda pero se lo dices a Segui y a las dos horas te manda el boceto perfectamente pintado que dice serviría ya de portada o sea a las dos horas el tío ya me enviaba lo que es la portada tipo la portada potencial diciendo el desgraciado ya imitado a Goguin y ya pintado como Goguin a Carballo entonces es maravilloso la verdad es que es maravilloso y yo tenía muchas dudas de todas maneras de si si algo así tan pictórico funcionaría en Liberia y parece que sí que sí está funcionando que está llamando la atención además está muy bien que la mitad es el mundo los mares de sur lo he realizado y abajo es lo real efectivamente el mundo real el tema de Carballo de las portadas de Carballo es que hicimos la portada del primer número o sea del primer álbum Tatuaje que también el concepto fue entre seguillo hicimos el álbum la portada digamos la ilustración dividida en dos partes una parte superior que era el cadáver en el mar del chico del tatuaje del caso digamos del caso criminal y la parte inferior que era Carballo paseando por las ramblas y por ahí se cruzaba también Vázquez Montalbán entonces había esa superposición ya de entrada de concepto en el primer álbum lo que yo no me di cuenta es que luego en Norma nos dijeron bueno ahora todas las portadas tienen que ser siguiendo este concepto ahí yo me cago en todo digo vaya hombre y pensaba que nos iba a o sea pensaba que nos iba a condicionar mucho que nos íbamos a tener que repartir la cabeza mucho porque es casi como hacer dos portadas en vez de una y además que como se dice ahora que dialoguen entre ellas entonces pero realmente nos ha sido más fácil de lo que esperábamos al menos a nivel de concepto la segunda la segunda salió un poco más serie B con ese Elvis de Las Vegas en la parte superior muerto así y no Elvis no está muerto el que está muerto es el empresario catalán al lado y debajo pues también la dura realidad de los grises persiguiendo a los progres a la gente progresista que quería la democracia pues los grises detrás entonces sí ese contraste entre ese contraste entre el mundo ideal en los mares del sur funciona de coña es que es la novela que mejor funciona también realmente porque es una novela yo creo que ya ahí Montalbán creo que ya ahí el tío se sintió seguro de sí mismo más seguro de sí mismo para un poco ya con la base que tenía con las dos novelas anteriores ambicionar un poquito más de evolución por así decirlo de enfoque y ahí yo creo que el tío hizo prácticamente un bestseller español o sea tiene muchos elementos muchos ingredientes muy buenos y también es de las novelas de las adaptaciones en las que he hecho más cambios o en las que hemos hecho más cambios porque presentamos a Carvallo en otro momento que el que se presenta en la novela y yo descarté un par de un par de escenas que no me acaban de convencer para cómic pero en realidad también sigue siendo muy fiel y yo digamos que gran parte de las virtudes del cómic son virtudes que ya están presentes absolutamente en la novela de lo que escribía entonces para vivir de lo que escribes en España hay que ser prolífico es que es la única manera a no ser que tengas suerte de que te contrate el grupo Prisa y a mí después de haber escrito todas putas pues el grupo Prisa nunca me va a contratar ni ningún otro prácticamente entonces la única opción es escribir 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 también es verdad que yo como niño cuando era niño como lector digamos la base de crecimiento que he tenido siempre como lector y mis grandes referencias siempre han sido escritores pulp escritores populares que escribían mucho entonces eso para mí escribir es como respirar no digamos que el concepto enseguida lo tengo muy claro y que además tal vez también porque no me gusta mucho la vida real y me gusta estar todo el rato encerrado en mi mundo de fantasía creo que algo de eso debe influir porque realmente si le dedico muchas horas Vázquez Montalbán era más prolífico que yo de hecho bueno y mucho más exitoso pero era muy prolífico quiero decir él también escribía a una rapidez brutal y en ese sentido es otro de los rasgos suyos que me encantan otro de los rasgos suyos que me encantan suyo es su amor por la cultura popular que yo comparto también entonces en ese sentido me siento cómodo siendo prolífico la verdad tengo la suerte tengo la mala suerte de que no sé dibujar y tengo la suerte como guionista de cómics de que al no saber dibujar o al ser un dibujante frustrado respeto muchísimo a los dibujantes de cómics los adoro de hecho entonces sé que los dibujantes de cómics creo que se sienten cómodos trabajando conmigo porque saben que yo siempre antepongo su visión y antepongo su digamos su visto bueno y que ellos se sientan cómodos a yo imponer mis cosas o mis manías o mis obsesiones o mi tal yo voy por mis obsesiones si las comparto con el dibujante o la dibujante si no pues si no yo siempre lo escucho mucho y por ejemplo cuando seguí me decía yo no quiero ver tus storyboards lo entendí perfectamente porque claro a un dibujante le tienes que dejar margen de creatividad porque si no que se siente un funcionario entonces con todo mi respeto a los funcionarios pero en ese sentido creo que disfruto mucho escribiendo mucho y por eso escribo tanto es verdad que hay escritores que torturados que sufren mucho escribiendo entonces escriben lo mínimo posible o que están un año dándole vueltas a la misma página yo no puedo hacer eso o sea si soy muy perfeccionista dentro de lo que yo entiendo por perfeccionismo es darle vueltas repasar mil veces una maldita página ya sea de guión de cómico ya sea de Carballo por ejemplo lo releemos mil veces antes de darle el visto bueno para imprenta y hacemos miles de cambios no te imaginas o sea pero cambios de que podrían parecer absurdos a cualquiera que lo vea desde fuera pero de cualquier cosita secundaria no mira aquí aprovecha tal o cual quitar texto que siempre que siempre se agradece ¿no? también entonces a nivel personal pues ya tengo 50 años ahora por primera vez en mi vida estoy empezando a ir más lento por primera también por la pandemia por la situación de salud de mis padres también estoy empezando a a relajarme y a no pensar todo el rato en que tengo que escribir ¿no? pero he estado digamos que he estado 30 años que solo prácticamente que solo he escrito y ojalá pueda estar mucho más porque la verdad es que sigo disfrutando escribiendo yo he decidido irme a Lima en cuanto me separo porque yo estaba fascinado con Perú a ver hay una cosa muy interesante en lo que preguntas y es lo de eso de que yo que escribo que tengo aquí mi carrera hecha por así decirlo ¿no? mi presente me lo he granjeado aquí mi situación como profesional como artista o escritor como se quiera decir pero yo es que me he pasado la vida huyendo de los huyendo de los privilegios es decir yo empecé a los 20 años como redactor jefe de El Vivo Hora una revista bastante exitosa la número uno del Comic Underground con diferencia y como un trabajo con un contrato fijo no excesivamente bien pagado digamos pero sí seguro y estuve allí 7 años yo podía haber estado allí todo el tiempo que me hubiera dado la gana porque tenía la confianza gracias a que tenía la confianza tanto del editor Jose María Berenguer como del jefe de producción Emilio Bernaldez pero a los 7 años decidí que yo quería ya dedicarme solamente a escribir porque yo ya no tenía nada que aprender en la cúpula o sea se había convertido en una rutina yo soy partidario que cuando un trabajo se convierte en una rutina hay que darle una patada al trabajo entonces lo dejé luego por cuestiones económicas tuve que meterme en el Festival de Sitges estuve 4 años cuando el director del Festival de Sitges Ángel Sala me dijo este año no tenemos mucho presupuesto le dije ¿te va bien que me vaya? yo me voy no tengo ningún problema me fui nunca pretendí trepar ni nada me metí en el Festival Erótico de Barcelona en el comité de dirección también me ofrecieron la dirección me acabaron ofreciendo la dirección del festival la rechacé dije no me va a atar demasiado no sé 20.000 cosas así dirigiste una película dirigí una película que me amenazaron con muchas cosas si denunciaba si denunciaba la estafa la estafa económica que supuso directores muy importantes me escribieron diciendo cállate la boca directores de los que te gustan bueno a mí también me gusta pero mafiosos estábamos llenos de mafiosos o sea esto es así por desgracia y la desgracia mayor es que los demás callan eso es lo que me jode eso es lo que me jode que el sistema calla eso es lo que me fastidia que los demás callan y encima el malo eres tú por hablar eso es lo que me fastidió de ese tema entonces a lo que voy es que tuve muchas oportunidades de digamos situarme y jamás me lo planteé jamás jamás pensaba eso de decir tener un futuro yo jamás me lo he planteado tener un futuro bueno el tema de la polémica de todas putas cuando salió mi libro de todas putas todo el mundo todos los medios me perseguían me llamó la SER diciendo vamos a hacer un debate con Juan José Millas sobre lo inmoral que es tu libro quieres participar y digo yo voy a participar a hablar a defender que mi libro no es inmoral si para mí es un orgullo que vosotros consideréis inmoral mi libro un tipo como un colega de la profesión se presta a hablar que un libro es inmoral pagado claro yo no voy a jugar a eso o sea todo eso me da asco y me sorprende que la gente lo acepte de una manera tan natural supongo que en el fondo soy mucho más moralista de lo que quiero hacer creer curiosamente yo tengo fama como escritor y guionista de amoral y creo que realmente me conduzco con una moralidad que a veces da asco porque creo que lo único que me redime es que no o sea no no tengo ánimo prohibitivo hacia nada no digo esto de este autor no se puede leer o esto no se puede leer al revés yo predico la libertad de expresión absoluta y de creación absoluta siempre y apoyaré siempre que salga cualquier cosa artística que salga sea del signo que sea cuando yo estaba en el Vibora publicaba publicaba cómics de hiperviolencia publicaba cómics independentistas catalanes publicaba si yo veía que el cómic artísticamente era bueno el mensaje me daba igual en absoluto y siempre y siempre 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 me he guiado por eso para mí la estética está muy por encima de la ética y siempre lo estará porque de hecho creo que que la ética está dentro de la estética siempre entonces primero tiene que ser la estética porque si no de qué sirve la estética si la ética está antes pues para eso pues nada nos abrazamos todos y no hacemos nada nos quedamos todo el día sonriéndonos y mirándonos como si estuviéramos haciendo yoga y todos somos muy ricos y mirándonos y sonrisa de cordero degollado y ya está no necesitamos estética porque la estética sublima todo lo que lo que sabemos que no funciona en la vida real entonces necesitamos necesitamos el arte necesitamos la belleza sobre todo necesitamos la belleza y la belleza la belleza tiene un punto a veces cruel entonces eso hay que hacer yo creo como artista todo artista tiene que que darse cuenta de eso pero como te digo mi carrera ha sido siempre una vida hacia adelante de no sé yo siempre creo que tuve una experiencia con la muerte muy joven y eso me marcó en el sentido de vive al día vive al día vive al día vive al día no pienses en el mañana porque no tiene sentido entonces no he pensado nunca ni en el futuro ni en establecerme ni en trepar ni en tener una posición ni en nada solo he pensado en estoy disfrutando lo que estoy haciendo no pues lo dejo y me meto en algo que disfrute y ya está y por suerte mi carrera es como Tarzán cuando aprende a ir de liana en liana o sea siempre yo en mi cabeza la imagen que uy perdón estoy tocando esto la imagen que más veo en mi cabeza cuando pienso en mi carrera es Tarzán haciendo y cogiendo la liana en liana y yo pensando yo siendo Tarzán y pensando habré una liana en el próximo a mí me gustaría que fuera como Johnny Westmuller que iba con el tapecio que se veía entre el ramaje tú veías que el cabrón estaba agarrado con las dos manos pero no, no realmente te agarras el ser artista en España es agarrarse con una mano y estar con la otra diciendo espero que aparezca una liana pues si no me voy a pegar una hostia que va a ser de antología y en 30 años no me he pegado ninguna hostia curiosamente si hay proyectos que se han hundido pero económicamente no me puedo quejar así que recemos para para seguir así suscríbete y toca la campanita así podremos avisarte cada vez que haya un nuevo vídeo disponible en mi otro canal Behind the Filmmakers hay un nuevo vídeo de la mítica serie de los 80 Fiery Tale Theater de Shelley Duvall con míticos episodios dirigidos por Francis Ford Coppola Tim Burton ¿Qué te parecen los cómics de Hernán Migoya? Deja tus opiniones en los comentarios ¡Adiós!